En este tutorial vamos a configurar una geometría tubular o de un túnel para que funcionen bien las colisiones. Para esto vamos a ver cómo funcionan en dos tipos de geometrías. Esta que tiene esta configuración y esta que es más sencilla. Para esto vamos a modificar el sistema de colisiones. Con esto podemos ver los cuerpos de colisión. Y ahora lo único que tenemos que hacer es, en el apartado de colisión, usar esta opción. Ahora vamos a darle play para ver cómo funciona. Este volumen funciona muy bien. Puede caminar encima. Este, las colisiones son un poco imperfectas. Por ejemplo ahí vemos cómo el personaje sale. No funciona bien. Ahora vamos a probar el otro. Aquí podemos brincar. Funciona bastante bien. Podemos moverla a las orillas. Y juntar. Y funciona bastante bien. Esta no funciona.